2.000 banderas han salido de los talleres de producción del Instituto Panameño de Habilitación Especial este año. Prácticamente la totalidad de la producción la absorbe la ciudad de Panamá. Bueno, aquí somos un grupo más de 20 personas y todas hacemos cada parte de la bandera. Otras hacen los estandartes. Yo hago toda la bandera. Otras ponen las estrellas. Para mí lo más difícil son los pollerines, porque tengo que sorrisarlas y eso y recuerda y todo eso. En la confección artesanal también laboran personas con capacidades diferentes, como Hermira, quien dice sentirse feliz de trabajar en el símbolo panameño por excelencia. ¿Cuánto tiempo tarda en hacer pimienta bandera? Entre el proceso del bordado y el acabado como dos meses, tres meses por ahí, porque hay que bordarla, ponerle ojete, ponerle lona y todo eso. Tengo 14 años de trabajo en esta institución y me siento orgullosa de estar trabajando. Uno de los más importantes símbolos de nuestro país. Tengo 14 años de trabajo en esta institución y me siento orgullosa de estar trabajando. Tengo 14 años de trabajo en esta institución y me siento orgullosa de estar trabajando. Tengo 14 años de trabajo en esta institución y me siento orgullosa de estar trabajando. Tengo 15 años de trabajo en esta institución y me siento orgullosa de estar trabajando. Tengo 15 años de trabajo en esta institución y me siento orgullosa de estar trabajando.